Este saludo ha de parte de la ocupación Regalo de Dios, y desde los estudios Cordero, Dios bendiga a mano migre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, dice, En un cielo nuevo, una tierra nueva. Amén. Aleluya, y así te alabamos, Señor. Y cantemos, mis hermanos, a nuestro Dios, porque solamente a Él le debemos de dar la adoración. No somos eternos en este mundo, un día nos vamos de aquí. No somos eternos en este mundo, un día nos vamos de aquí. Jesús nos preparó una bella mansión. Jesús nos preparó una bella mansión. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Y así es mis hermanos El Señor tiene preparado un lugar para todos nosotros Cantemos mis hermanos un canto de gratitud Al todopoderoso, mi Rey, mi Redentor Cantemos mis hermanos un canto de gratitud Al todopoderoso, mi Rey, mi Redentor Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? Y así es mis hermanos Y un saludo especial para el hermano Pastor Manuel Gracias por ver el video